Los avances de la rehabilitación del Hospital de la Mujer. En este hospital convergen dos prioridades, como son la mujer y el recién nacido. Por ello, todo el equipo de salud se congratula en que fortalezca usted la infraestructura y el equipamiento de este motocomio. Toda inversión que se realiza en materia de salud impactará en la calidad de vida de las mujeres, en la prevención de muertes maternas y en el acceso educativo a la medicina especializada. Con estas acciones de un gobierno presente se le da una mejor atención a toda la población. Gracias por su compromiso con la salud en el Estado y estamos profundamente agradecidos por su labor permanente y incansable para mejorar la continua de los servicios de salud, los cuales impactan de manera positiva en la calidad de vida de las poblanas y los poblanos a quienes servimos. Muchas gracias, señor gobernador.